Y estamos ahora con la visita del doctor Leandro Rodríguez Lastra, quien se hizo conocido a nivel nacional a través de un fallo de la justicia que lo había condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público por no querer, no querer no, porque estaba convencido de realizar un aborto no punible. Sí, 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 ¿qué tal? Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, fui condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo que es cuestionable es que no se trata de que me negué a realizar un aborto no punible, dado que aquel 2 de abril de 2017, estando yo en la guardia de ginecología, ingresa una paciente traída por una ambulancia de un hospital con menos complejidad, lo que habla que la paciente ya tenía un cuadro complejo. Esta paciente llega con fiebre, mal estado general, medicada, con un suero, la trae la ambulancia, insisto, y tenía un embarazo de 19 semanas. La paciente había manifestado que no quería ese embarazo. Ahora bien, ¿qué hace un médico cuando recibe un cuadro en el cual consentir la voluntad de la paciente pone en peligro de vida a la paciente? Que hace un médico cuando recibe un cuadro donde el posible nacimiento de ese niño implicaría que nazca un niño vivo, que iba a requerir una atención. Y esa atención se podía prolongar durante un tiempo que no se puede determinar. Y esa fue la decisión que tomé. Proteger la vida de la madre, proteger la vida del niño, y a posterioridad, evaluar la situación. La paciente tuvo una buena evolución, fue abordada por todo el servicio de ginecología, conmigo incluido, por supuesto. Vimos que no era viable el aborto, por lo avanzado de la edad gestacional. Y dimos parte a la dirección, a través de la dirección, al Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Y todos se expidieron de la misma manera. Todos dijeron, no, la verdad que no se puede finalizar el embarazo porque es muy avanzado. Esperemos un poquito. Ese esperar un poquito, bueno, fue bastante difícil. En el medio de la paciente, sí... ¿Es de cuatro meses aproximadamente? Cinco meses, cinco meses. Un bebé, tal como lo conocemos, flaquito, porque no tiene desarrollado su tejido graso. Así que es flaquito. Y es del tamaño de la palma de nuestra mano. Es un bebé formado, así, chiquitito, todo acurrucadito. Que, en base a las tecnologías, como va avanzando la tecnología, los chiquitos de esta edad, algunos de ellos sobreviven. Y hay casos de una supervivencia. Algunos de días y otros de más tiempo. Por lo tanto, desoír o mirar para otro lado y no prestar atención en este estado, implicaría condenar a muerte a este chiquito fuera de la panza de la madre. Ya no estamos hablando de abortos, ¿entiende? Porque nace y muere fuera de la panza de la madre. Y ni hablar del peligro que implicaba para la vida y la salud de la madre. Que ya venía con fiebre, 39,5 de fiebre. Si a eso le sumamos una hemorragia, porque este tipo de situaciones generan hemorragia. Y va a poner muy en peligro a esta paciente. ¿Esta paciente había quedado embarazada por una violación? Efectivamente. Con posterioridad a su ingreso, ella al ingreso lo que solicita es que se interrumpa el embarazo. Sin más datos. Después, afirma que había sido producto de una violación. Y bueno, eso marcó lo más difícil del manejo de este cuadro. Lo más difícil porque estamos en una situación muy compleja. Ahí se mezcla lo ético, se mezcla lo profesional, lo filosófico. Exacto, definitivamente. Si bien es cierto que nosotros como médicos hemos sido formados para la protección de la salud, para que no queden expuestos, la vida de los pacientes, cuando hay un fallo de este tipo, parece que intentan forzar esta formación que hemos tenido, una formación de índole académica, científica. Es una formación no ideológica. O sea, nosotros nos formamos como médicos sin una ideología que nos atraviese. Nosotros hacemos o intentamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible sin juzgar. Es como si, a ver, es como si yo tuviese que catalogar la clase de personas que estoy recibiendo, o a ver si la curo o no la curo. Pero no, nosotros juramos a todo tipo de gente independientemente de su condición. Esto no solo es una cuestión de ley, sino, no solo es una cuestión de ley, digamos, desde el derecho, sino es una cuestión del juramento hipocrático que nosotros hemos hecho, donde hemos jurado, así como respetar al colega, respetar a nuestros maestros, doctores, también cuidar la vida, respetar a los pacientes y cuidar la vida desde su gestación. Este es todo un conflicto, un choque de posturas. Donde hay un debate nacional muy grande por este tema. Está potenciada esta discusión por la polarización que hay hoy día, que pareciera que es irreconciliable y es a lo que debemos apuntar, que exista un diálogo entre esta gente, entre las dos posturas. Porque si solamente opinamos por ideologías o por cosas preimpuestas, no vamos a avanzar como sociedad. Necesitamos ese consenso. Por eso es que también uno ve con buenos ojos cuando llegan a la esfera política diputados o senadores, legisladores en sí, con las dos posturas, ¿no? Y que puedan llegar también diputados que defienden la vida, así como los que defienden el aborto. Para enriquecer este debate. Porque la sociedad argentina va a crecer en el contexto de una discusión democrática si hay consenso, si todos nos ponemos de acuerdo. Y si son escuchadas todas las voces. Porque si ciertas voces son calladas, como pasa a veces que ciertas voces son calladas, se evita mirar a ciertos lados. Bueno, es precisamente, son estas voces calladas las que tienen que salir a manifestarse. Y esto ha sucedido últimamente en cada visita a cada lugar donde yo he ido. Tuve la suerte de ser muy bien recibido. Familias enteras con niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, muchas mujeres. Lo que también se intenta ocultar de que la mujer no quiere esto. Definitivamente, la mujer, yo lo puedo decir por el recorrido que he llevado, la mujer argentina en su mayoría está de acuerdo en defender la vida. Y eso es algo que emociona mucho. Y que se expresen en la calle, que se expresen a través de las movilizaciones y todo esto. Dejan claro que no quieren callar, no quieren ser las voces calladas. Quieren ser partícipes de esta discusión. Así que yo me siento muy bien, muy agradecido por estar colaborando con esto. Y bueno, invitando a toda la población a generar su propia opinión. Hoy justamente hay una charla, ¿no? Para debatir sobre este tema, para conocer más en el Colegio de Ingenieros. Será el encuentro. Sí, sí. Precisamente en este mismo contexto, hoy hay una charla abierta al público. Es gratuita en el Colegio de Ingenieros, 19.30 horas. Donde, bueno, haremos una exposición de mi caso, que fue lo que pasó. Tal vez desde una mirada más personal, no tan específica, no tan técnica. Sino algo más abierto para que todo el mundo visualice cuál es la situación que estamos viviendo. Y que puedan, insisto, tener sus propios criterios. Y lo importante que usted resaltó, que es debatir este tema en forma adulta. Principalmente, se habla últimamente de la grieta, ¿no? Que no se genere en este tema una grieta. Es que las grietas están alimentadas por consignas. Las consignas son frases que pueden tener una validez en un contexto determinado. Pero no en todos los contextos. Si nosotros nos apartamos de las consignas y entramos en una discusión, si yo escucho su opinión y su fundamento, que sea un fundamento válido, y si yo le digo mis fundamentos, seguramente vamos a poder llegar a un acuerdo. Aunque no, por supuesto que sigamos con nuestra idea, pero podemos llegar a un acuerdo. Y es el camino que debe seguir la sociedad, la Argentina en general, para una adecuada vida en democracia. Hubo muchísimas movilizaciones a nivel nacional. ¿Cómo quedó la causa, doctor? Y la causa, bueno, como usted ha dicho, el fallo fue de culpabilidad. Así que ahora falta una parte del juicio en la que se establece la pena. Una vez establecida la pena, hay un periodo para apelar, que vamos a hacer uso de este derecho de la apelación, porque consideramos que no fue un fallo justo. De hecho, la diputada que fue la denunciante, la diputada Marta Milesi de la provincia de Río Negro, en su ensañamiento hacia mi persona y hacia mi labor como profesional, ha felicitado el veredicto del juez Meinet, aplaudiendo que haya sido un veredicto que ha tomado parte desde una exposición ideológica, defendiendo una perspectiva de género. Cosa que me parece bastante cuestionable, porque uno considera que la justicia debe basarse en hechos reales, en hechos objetivos, y el contraste con la ley. Si en este tránsito del hecho a la ley se empiezan a filtrar perspectivas objetivas, o ideologías, ya la justicia deja de ser tal para hacer una interpretación subjetiva, insisto, y valga la redundancia, de quien está llevando a cabo este juez. Reiteramos la invitación entonces para toda la gente que quiera asistir, hoy 19 y 30 horas en el Colegio de Ingenieros, en calle Belgrano 969. Muchísimas gracias doctor por la visita. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bien, estamos ahora con Corina.